Esta semana se han conocido las personas que serán galardonadas. El próximo 28 de febrero es la gala institucional que celebra un año más el Ayuntamiento de Arcos con motivo del Día de Andalucía. Bueno, pues hay varios apartados, entre ellos promoción de arcos en el exterior. ¿Quién nos puede hacer esa promoción de arcos en el exterior, que así se nos venga rápidamente a la mente? Bueno, pues una de esas personas es el arcense Paco Chiamizo, director y coreógrafo de su escuela, su escuela de baile flamenco en Logroño, y al cual vamos a saludar en esta mañana. Paco, muy buenos días. Buenos días, María José, y buenos días a toda la gente de Arcos. En primer lugar, bueno, ¿cómo estás? Pues mira, yo estoy en una nube, porque la verdad que no me lo esperaba, de verdad que no me esperaba el galardón que me ha concedido el Ayuntamiento, y la verdad que estamos Yolanda y yo, los dos que, bueno, Yolanda y yo y mi familia, estamos todos como en una nube, la verdad. Sí, te voy a preguntar, vale, en ti, bueno, pues estás como en una nube y la familia, porque claro, primero te habrás enterado tú, ¿por quién te has enterado? Pues mira, yo recibí el lunes por la noche, cuando terminé las clases de, la última clase por la noche, tenía una llamada perdida de Isidoro Gardín, y me sorprendió un montón, porque digo, Isidoro me ha llamado, qué raro. Entonces yo corriendo le devolví la llamada a él, le lo llamé, y me lo comunicó él el lunes por la noche. Sí, y te quedaste, ¿cómo? Pues mira, yo temblaba y todo, estaba temblando, hablando con él por teléfono, porque la verdad que no... ¿No te lo esperabas que algún día, digo que no te lo esperabas que algún día, algún año te tocara a ti? No, de hecho, yo recuerdo que cuando se la dieron a mi hermano, tú me hiciste una entrevista a mí igual que ahora, me la hiciste por teléfono, porque como yo no iba a poder estar allí en Arco por las circunstancias de los kilómetros y tal, pues yo recuerdo que yo te lo dije a ti, y de hecho yo se lo comenté a Yolanda, digo, a mí no me la van a dar nunca, porque yo no estoy allí en Arco, y yo no hago la labor profesional mía, y como mi hermano está en Arco y estáis vosotros y estáis todos haciendo vuestra labor profesional allí, pues yo no estoy allí, ¿no? Entonces yo no me lo imaginaba nunca que el ayuntamiento iba a tener esa diferencia conmigo, la verdad. Muy bien. Bueno, sabemos que has recibido reconocimiento en tu segunda tierra, en Logroño, gracias, bueno, pues al trabajo que estás realizando por el flamenco, pero claro, recibir este galardón de tu propio pueblo a que a mucha gala presumes de que eres de Arco, y nosotros lo sabemos, digamos que sin desprestigiar a ninguno de los que ya tienes, pero este es un tanto especial, ¿no? Hombre, este yo creo que es el máximo galardón que puede tener un andaluz, yo, que yo ya no, verá, ya después de este, yo, ya no, que ya no me den más. No vaya a decir, después de esto ya me puedo morir tranquilo. No, hombre, yo, yo me, todavía soy joven y habiendo recibido ya la medalla de Andalucía, que todavía no la tengo, ¿no? La tengo concedida, pero todavía no la tengo en mis manos, ¿no? Pero poderme morir tranquilo, pues sí me puedo morir tranquilo, porque tengo desde el año 2007 la medalla de Arco, tengo el reconocimiento del Ayuntamiento de Logroño por los 25 años por la labor mía aquí en el flamenco, en La Rioja, y ahora ya este premio, este galardón, porque no es un premio, es un galardón, es lo máximo que puede recibir un andaluz. Yo creo que ya, más que esto ya, como no me lo dé Felipe VI, que me dé la medalla de trabajo. ¿Quién quita, oye? No, no creo, no creo. No, pero la verdad que, de verdad que es que a mí todavía, de hecho a mí me ha costado hasta ratos de sueño, o sea, el que te den este reconocimiento es una cosa grande, ¿verdad? Es una cosa grande para una persona, para una persona, que sea de tu tierra y que sea de tu gente, después de estar tanto tiempo tan lejos, ¿no? Que eso es muy grande, la verdad. Pues ahí es donde radica, porque claro, hemos dicho que es en el apartado de promoción de arcos en el exterior, como bien lo has venido haciendo desde la primera vez que pisaste Logroño. Desde el primer día. ¿Desde el primer día? Yo, sí, desde el primer día. Yo no hay una vez que no salga un escenario, que no vaya a una televisión, a una radio de aquí, que haga una entrevista en un periódico, lo que sea, que yo no diga de dónde soy y promocione, no promocione, porque arcos ya de por sí solo se promociona, porque arcos es tan bonito, arcos es una ciudad tan acogedora, es una ciudad tan bella, que ya ella sola de por sí se promociona sola, ¿no? Porque es el otro hecho, el decir que yo soy de arcos lo conoce todo el mundo. O sea, sé que arcos ya de por sí se promociona solo, ¿no? Pero yo nunca en la vida he dicho que yo soy de Cádiz. Yo siempre digo que soy de arcos de la frontera, porque es que esa es mi tierra. Ahí me parió mi madre y la raíz de ahí está ahí, en mi madre. Entonces, yo no puedo renegar de arcos en la vida porque a mí me parió una arqueña. Sí, sí, señor. Entonces, yo ya más que eso, yo presumí de mi tierra, presumo, vamos, hasta más no podéis, no lo sabéis vosotros. Sí, bueno, cada vez que viene nos lo cuentan, ¿no? Que haces los espectáculos que has realizado maravillosos, que no hemos tenido oportunidades de poderlo ver in situ, por la distancia. Pero bueno, sabemos que llevas muy a gala, también lo pudimos ver en ese programa que realizaste ahí, que te realizó Canal Sur, en el que también, bueno, pues mencionabas tu tierra. Incluso, incluso llegaron a venir hasta Arcos de la Frontera en un especial de Navidad, creo recordar. Claro, porque tú tienes que tener en cuenta que después de, que yo me enteré aquí, que yo no sabía ni siquiera ni que los andaluces que habíamos aquí en La Rioja, que somos cuatro mil y pico, de los cuatro mil y pico eligieron cinco historias y una de ellas fue la mía. Y yo lo dije en el programa, que más, y además también lo dije en la entrevista que hice contigo, y también lo digo a boca llena, que yo, si me podía alegrar por mí, porque yo fuera uno de los elegidos, me alegraba por Arcos, porque yo llevaba, traía las cámaras de Canal Sur aquí a Logroño, pero lo traía porque era de Arcos, ¿no? O sea, ¿ves a decirme entiendes? Porque yo era un andaluz por España, pero un andaluz, una ascencia por España. Entonces, después de eso, haber sido elegido de las cinco historias de nuevo, a llevar las cámaras de Canal Sur a Arcos, por ser un andaluz por España, de Arcos, pues todavía más orgullo para mí, ¿me entiendes? O sea, yo siempre me alegro por mi tierra, en realidad, porque todo lo que me ha pasado hasta ahora ha sido porque soy de Arcos. Has mencionado a la familia, a tu mujer, a Yolanda. Ellos, me imagino que, claro, que contentos, orgullosos también de ti, tus hermanos, tus padres, incluso tus alumnos, ¿no? Mis alumnos aquí en Logroño, si tú te lo quieres creer, María José, están alucinando. ¿Creí que ibas a decir? ¿Aún no se lo he dicho? Sí, se lo he dicho, sí, se lo he dicho. No, ¿qué creí que ibas a decir? ¿Aún no se lo he dicho? No, 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 sí se lo he dicho. De hecho, en las redes sociales está puesto ya y están haciendo, te voy a decir, te voy a decir, están haciendo unos comentarios y están poniendo, eso que ahora está tan de moda que es el me gusta del Facebook, que yo lo sigo por Yolanda porque lo gestiona ella, ¿no? Porque yo no gestiono lo de las redes sociales ni nada. Hay unos comentarios muy bonitos, pero para mi orgullo y para mi satisfacción todavía ganan la gente de Arcos poniendo comentarios. Es que eso para mí es muy grande, porque es muy grande, porque después de tanto tiempo que la gente de tu pueblo, de tu ciudad, porque Arcos no es un pueblo, es una ciudad, porque es muy grande. Si sean los que más me responden, para mí eso es un orgullo grandísimo. También la gente de Logroño me responde. Mis alumnos que tengo ahora mismo en la academia, pues se lo he ido diciendo a grupo por grupo lo que me había concedido el ayuntamiento de mi ciudad y alucinan en colores. Se ponen contentísimo, de verdad, contentísimo. Es que es una reacción muy positiva porque la verdad que no es un premio cualquiera. Claro. Bueno, esta es una espléndida excusa para volver a bajar hasta Arcos. Digo, fíjate. Porque vas a tener que bajar sí o sí. Me dijo Isidoro, me dice Isidoro, si no puedes bajar Paco, delega en alguien. Digo, yo voy a delegar en alguien. Vamos. Digo esto, nada más que se le da una vez la vida a una persona. Digo, yo bajo aunque tenga que bajar, gata. Y Yolanda está loca de contenta también porque vamos a poder bajar, porque si yo tengo el orgullo de haber dicho lo que he dicho antes, que a mí me hizo y me parió una andaluza y me hizo un andaluz, un arqueño y una arqueña. Tengo dos hermanos que son dos soles. Tengo tres sobrinos que son tres soles. Pero tengo una mujer que es una riojanita con arma de arcencia, porque mi mujer adora Arcos, lo adora. O sea, ella ir a Arcos para ella es como ir a su tierra ya. Ella entra por Arcos y tiene el mismo sentimiento que yo. Sí, sí. Entonces, está loca de contenta. O sea, que cogemos el coser perro y para abajo otra vez. Y ya me imagino que aprovecharéis para estar, ¿no? Porque claro, creo que este año cae en jueves, el 28, creo que es jueves. O sea, que digamos que lo alargarás un poquito más, ¿no? Esos días para... Claro, lo que pasa es que, claro, como aquí en Logroño y La Rioja no hay fiesta. Ah, claro. Bueno, pues entonces nosotros nos iremos, saldremos de aquí el miércoles que es 27 para hacer viajes tranquilos y poder descansar allí para el día 28. Está fresquito y está para disfrutar del día, ¿no? De ese día tan importante. Y luego lo alargaremos hasta el domingo. El domingo ya nos volvemos para arriba otra vez. Sí. Y el lunes otra vez con las botas puestas. Sí, ¿verdad? Y con la medalla a colgar, ¿eh? Ah, eso te va a preguntar. Vas a dejar, no sé si te la vas a llevar a casa, la vas a poner en la academia, en la academia. ¿Dónde vas a colocar ese galardo? Es que traérmelo me lo voy a traer, claro. Me lo voy a traer porque todos los alumnos de aquí, la gente, los amigos de aquí, pues claro, ellos lo que quieren es cuando me la den y eso, porque ya la veremos, ya la veremos. Digo, sí, no preocuparos que ya cuando ya me la pongan y ya la traiga y me la hagan entrega de ella, yo la voy a enseñar y tal. Pero la medalla no sé de dónde va a acabar. Hombre, dice colgar cuello, la tendrás, ¿no? Pero bailar también con la medalla... No, hombre, bailar con la medalla no. Yo me pongo la medalla del perdón. Sí. Y ya llevo toda la procesión puesta y eso, pero la medalla bailando con ella no. Pero la voy a tener puesta en un sitio... Sí. Porque mira, la medalla de arco y el reconocimiento del Ayuntamiento de Logroño y eso, lo tengo en un sitio muy bonito colocado y esta irá en un sitio... Importante, ¿no? Que para cada vez que vayas, gires la cabeza y puedas verla y te recuerde aún más a tu tierra, aunque no hace falta de tener nada para acordarte de ella. No, no, a mí no. A mí no me hace falta nada para acordarme de arco, de mi gente y de vosotros. A mí no me hace falta nada. De hecho, tú sabes que yo todos los días estoy aquí en la academia y vengo todas las mañanas y lo primero que hago es poner radio arco. Yo estoy escuchando radio arco todas las mañanas. O sea, yo sé todo, todo, todo lo que hacéis, todo lo que se mueve en arco lo sé porque yo no me pongo ninguna cadena de radio que no sea radio arco. Claro, estás en la distancia pero no quieres perderte tampoco las noticias y lo que sucede en tu tierra. De eso me entero de las cosas antes que mi madre y que mi hermana y todo. Que sí. Sí. Muchas veces lo cuento a mi madre y le digo, mamá, te han enterado que han abierto, te han enterado que... Uy, uy, yo no me he enterado, sí que yo. Ya te han enterado tú, le digo yo, me he enterado ya. Puedo irle a tu madre que pongo a radio arco, hombre. ¿Mi madre lo pone todas las mañanas? Claro, sí. Te tiene... Ay, si te tiene al lado de la... ¿Dónde me tiene? De esto, ¿cómo es? De la... De la vitro. Ah, al lado de la vitro. Al lado de la vitro. Ella tiene la vitro cuando pone la olla y esto para poner la comida y todo. Y tiene su radio puesta allí al la vitro. Claro, para que me llegue más rápido el olor de la comida, ¿no? Te llegan los olores a las arcasofas, los olores a pulceros, todo. Ella lo tiene puesto al lado de la vitro. No, me gusta porque así estoy calentita, ¿eh? Yo soy muy friolera y entonces estoy más calentita. Sí, sí. Además, tú sabes que el calor de nosotros, de la familia de los samizos, lo tienes tú siempre. Lo tenéis todos. Los de Radio Arco tenéis el calor nuestro, siempre. Muy bien. Bueno, te vamos a dejar para que disfrutes de esta agradable noticia. Y ya tendremos oportunidad de hablar, ¿no? Más adelante. Porque, claro, te iba a decir qué proyectos tienes en mente. Creo que hay algo, ¿no? Pero hasta no nos puedes contar nada aún. No, todavía no puedo contar nada. No puedo contar nada. Pero tengo un proyecto muy importante en mi cabeza, en la de Yolanda también. Es un proyecto que esperemos que sea para bien. Y ahora mismo no te puedo contar nada, pero es un proyecto importante, la verdad. Vale. ¿Y cuándo nos podrás contar algo? Más adelante, más adelante. Más adelante. No te puedo decir infecesanina. Nada. Ahora mismo, yo lo único que te digo es que es una cosa que nos tiene lleno de ilusión, que nos tiene pletóricos de alegría. Lo estamos haciendo y lo vamos a realizar con todo el corazón y con toda nuestra alma porque es una cosa que nos viene rondando ya hace un tiempecito, pero no te puedo poner ni fesa ni te puedo poner nada. Simple y llanamente decirte que vamos a dar un cambio. Sí. Largo, largo. Bueno, nos contarás, ¿no? Cuando llegue el momento que cuentes con nosotros para ello. Hombre, eso siempre, siempre. Muy bien. Siempre. Bueno, Paco, pues ya me imagino que tenemos oportunidad de verte, ¿no? Sí. Cuando llegues a algo que falta menos. Falta nada. Estarás contando ya los días, ¿no? Yo, como siempre, con el car... Yo con el almanaque, borrando los días, mirando cuánto me falta. Sí. Ya no me queda nada. Ya nada. No, no, no. ¿La maleta la tienes hecha ya? La Yoli, sí. Yo todavía estoy ahí. A mí no me da tiempo. No me da tiempo entre la academia y los líos estos de... Desde que me dieron la noticia no me da tiempo. Hombre, ya me veo organizando. Pero la Yoli tiene solamente hace ya por menos dos o tres días. Ella tiene su equipación, la tiene ya preparada. Ya tiene ya, ¿no?, su vestido. Ella tiene todas sus cosas preparadas. Ya te digo que tiene una ilusión que a mí... Mira, yo el otro día cuando hablaba con mi hermano, Miguel, y con mi hermana Saro, y eso, yo le decía a ellos que yo me alegro. Verá, me alegro de que me den el premio, pero yo me alegro por mí, ¿no? Pero también me alegro mucho por ellos, por la ilusión que veo que tienen ellos, tanto mi hermana como mi hermano, como mis padres principalmente, y Yolanda está en una nube. Por eso, te alegra porque te lo dan, pero te alegra también por quien te rodea, ¿sabes? Porque es una sensación muy bonita. La verdad, yo antes de que me diga que me deje allá, yo ya aprovecho desde las ondas de Radio Arco para agradecerle a Isidoro Gambín y a toda su corporación del ayuntamiento, el que me hayan concedido y me hayan tenido en cuenta para darme este galardón, porque no saben lo feliz que me han hecho, y me han dado un empujón que me hacía falta ahora. Sí, pues nosotros que nos alegramos y además si te lo van a dar es porque te lo merece. Muchas gracias. Así que bueno, que muchísimas gracias a ti por atendernos en esta mañana, y enhorabuena, y nos veremos, ¿no? Sí, sí, seguro, claro, yo espero veros por allí, o si no nos vemos por allí, ya nos veremos por otro sitio. Vale, muy bien. Vale. Vale, muy bien, pues muchísimas gracias, Pando. Muchas gracias, María José, y recuerdo a toda la gente y a toda mi familia. Vale. Besito. Hasta ahora, adiós. Adiós.